Bienvenidos al evento de verano de Performance, presentándoles el nuevo Acura CTDX totalmente eléctrico. Con 313 millas de autonomía totalmente eléctrica, ve de Brooklyn al Bronx y vuelve con energía de sobra. Y en este momento puedes arrendar el Acura CTDX A-Spec 2024 por solo 399 dólares al mes. Paragon Acura. Tu estilo. Tu coche. ¡Gracias!